Mediante actividades de registro y control de las autoridades en la vía que conduce desde el municipio de Chigorodó hasta Dabeibá, es capturado mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico o porte de arma de fuego y munición y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes al ciudadano de 44 años, Emiro Enrique Martínez Julio, alias El Flaco o Piqué, presunto integrante del Frente Pablo José Montalvo, cuitiva de las autodefensas gaitanistas de Colombia, quienes hacen presencia en los municipios de Río Sucio y Carmen del Darién, en el departamento del Chocó. Dios y patria, el departamento de policía de Urabá quiere dar a conocer los resultados contra la delincuencia, es así como nuestra seccional de tránsito y transporte logra la captura de un sujeto, Emiro Enrique Martínez Julio, alias El Flaco, presunto integrante de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que delinquen desde el municipio de Río Sucio y Carmen del Darién, del departamento de Chocó. Este sujeto es requerido por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes. Así mismo, se logró determinar que presenta antecedentes judiciales por desplazamiento forzado. Estamos abonando esfuerzos que nos permitan garantizar la seguridad y la tranquilidad. Continuamos para servir. Dios y patria.